Parte de los resultados que hasta el momento arroja el proceso electoral vivido el pasado martes en los Estados Unidos y particularmente en Colorado, nos dicen que muy pronto nuestro Estado podría permitir el consumo de hongos alucinógenos. Y es que la medida que fue sometida precisamente a votación durante el día 8 de noviembre dentro de las elecciones de medio término está a punto de ser aprobada por los votantes de Colorado. Con esto el Estado se convertiría en el segundo Estado del país, en los Estados Unidos, en permitir el consumo de este tipo de sustancias o de hongos alucinógenos. De acuerdo a los resultados más recientes emitidos hasta el miércoles por la tarde, poco más del 50% de quienes pudieron votar por esta medida aprueban el uso medicinal de ciertas sustancias contenidas en los hongos alucinógenos, mientras que poco más del 40% han votado en contra. Así se da pues este resultado electoral parcial en el cual los coloradenses, como lo hicieron hace poco más de 10 años con la marihuana, podrían ahora aprobar el uso de hongos alucinógenos. ¿Usted qué opina?